A partir del lunes 25 el servicio de Coniferal para todos los usuarios BEG va a ser normal. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de la provincia. Obviamente estamos honrando nuestras deudas, haciendo los planes de pago correspondientes y esperamos que ellos cumplen el compromiso del día lunes o martes, abonar el anticipo del mes de julio y el saldo de junio y de esa manera quedar las cuentas equilibradas y continuar con el servicio. Desde la empresa Coniferal aseguraron que está resuelto el conflicto con la provincia y así continuarán aceptando el boleto educativo gratuito. El problema se desató ya que la provincia no le podía pagar a la empresa Coniferal porque ésta deudaba rentas. Los planes de pago se están llevando a cabo, es un trámite por ahí un poco engorroso operativamente, pero va transitando. ¿A cuánta cantidad de personas afectaba esta decisión? Y aproximadamente a partir del lunes estamos hablando de 20.000 viajes, 10.000 personas más o menos. O sea que dejamos la tranquilidad que el servicio está garantizado. Efectivamente, a partir del lunes 25 todos los usuarios del BEG, tanto estudiantes como los docentes que están involucrados, van a poder ascender a las unidades. De todo el servicio, no solamente de Coniferal, sino de todo el transporte urbano. La provincia le debe abonar junio y el adelanto de julio. Efectivamente, el día lunes o martes se ha comprometido a que saldara junio, abonara el anticipo de julio y ya la próxima semana el saldo de julio y el anticipo de agosto que se viene encima.